Suspenso quedó la remoción del padre Víctor Hugo Hernández, el espárroco de la iglesia Nuestra Señora del Refugio, allá en Landín. Recordemos que él se vio envuelto ahí en un escándalo porque pretende convertir el templo en un albergue para migrantes y pues bueno, por lo pronto solo fue separado del cargo. ¡Gracias! Pero sí se dejó claro que serán los distintos sacerdotes de los templos de la vicaría Carlos Dávila los que lleven a cabo las celebraciones litúrgicas en las próximas semanas hasta que Monseñor Hilario tome la decisión definitiva y la comunique en una misa en el templo. Durante la reunión, los laicos pidieron disculpas a su pastor por el conflicto suscitado en el templo el pasado sábado y aseguraron que la mayoría de los que llevaron pancartas y gritaron dentro del templo eran externos a la comunidad más religiosa mientras que el jerarca católico les pidió la garantía de que habrá buen trato hacia los curas que asistan como interinos esto tras los bochornosos momentos en que incluso tuvo que acudir la policía municipal para resguardar a la un párroco del templo no se fijó un plazo para la decisión, pero sí se dijo que será el propio obispo quien mediante una misa dé a conocer el destino del sacerdote en cuestión con quien tendrá una audiencia en los próximos días con imágenes de Miguel Osorio para Telezócalo, Carlos Rodríguez